Ya casi está amaneciendo y solo se oye el rumor Que dejo al pasar el viento y entonces yo siento que mi corazón Se me quiebra en mil pedazos hasta me tiembla la voz Y aunque la tenga en mis brazos siento paso a paso que aumente el dolor Y aunque la tenga en mis brazos siento paso a paso que aumente el dolor Porque tengo que marcharme, alejarme de mi amor Y aunque quisiera quedarme, tengo que decirle adiós Adiós, adiós, adiós mi amor, nunca me olvides mi negra Me llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor, nunca me olvides mi negra Te llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Marco Antonio Pobeda, el niño de las mil esperanzas Así rendida en mi pecho, soy yo santo amargamente Me digo en son de reproche, por Dios que esta noche quisiera la muerte Pierde sentido la vida, cuando se aleja el amor Ya con la calma perdida y el alma partida llora el corazón Ahora que más la quería, con todo mi corazón Se acaba la vida mía, ándale mi triste adiós Adiós, adiós, adiós mi amor, nunca me olvides mi negra Te llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Adiós, 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 adiós mi amor ¡Ay hombre, compadre Gutiérrez! ¡Oye! Ayer hizo un año que en este lugar, ayer hizo un año que en este lugar Adonde me encuentro desolado y triste, estuvimos juntos y recuerdo dijiste Que nunca en la vida me ibas a olvidar, que el sol y la luna se podían nublar Para siempre más, sin embargo lo nuestro sería más bonito al transcurrir del tiempo Que yo era lo más importante en tu vida Pero me dejaste con el alma herida Todas esas palabras se las llevo el viento Pero me dejaste con el alma herida Todas esas palabras se las llevo el viento Y sigue Luis Alfredo Sierra Alfredo López Y el médico del pueblo Y Andrés Y el médico del pueblo Por eso con el amor que en mi pecho se esconde Hice esta canción para ver si te conmueves De mi corazón que a veces siento que se muere De tanto rogarte pero no me correspondes Voy a visitarte y me di cuenta que te escondes No sé cómo hago para entender a las mujeres Voy a visitarte y me di cuenta que te escondes Dios mío, cómo hago para entender a las mujeres Si pudiera conseguir con mi cantar Si pudiera conseguir con mi cantar Que medite bien y se conmueva tu alma En mi corazón volvió a reinar la calma Que en su desespero lo siento gritar La paz infinita que antes me brindabas Nuevamente en mí volvería a reinar Y esta llama ardiente que no se me apaga Se convertiría en la dicha que he perdido Porque ya mi vida sin tu amor no es nada Por favor te pido que vuelvas conmigo Porque ya mi vida sin tu amor no es nada Por favor te pido que vuelvas conmigo Dios mío, ayúdame conmigo Ayer he tomado en mis manos Un recuerdo sagrado que quedaba de ti Y lo dejé a unos niños jugando Y ellos han ignorado lo que era para mí Cuántos tiempos lo estuve esperando Y no pudo venir Cuántas veces en el sol y en el agua Yo me tristecí No era justo continuar viviendo Este amargo sufrir Comprendí que la vida era linda Y que había que seguir Nomás porque yo las quería Nomás porque yo las adoraba Me puse a vivir en la vida Con el Cristo siempre de espalda Me puse a vivir en la vida Con el Cristo siempre de espalda Mira mi Dios Sabes que me siento herido Porque el amor no ha venido Porque nunca volvió Mira mi Dios Yo no sé cómo pedirte Que me ayudes a olvidar A la que un día me mató Mira mi Dios Sabes que me siento herido Porque el amor no ha venido Porque el amor no ha venido Porque nunca volvió Mira mi Dios Yo no sé cómo pedirte Que me ayudes a olvidar A la que un día me mató Nomás porque yo las quería Nomás porque yo las adoraba Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Siempre me quedo muy triste por ti Siempre me quedo muy triste al final Siempre me quedo muy triste por ti Siempre me quedo muy triste al final Mis estimados Freddy Montero Cabello Y mi Cristo Crespa Música Estoy otro mundo viviendo Es un nuevo universo que inventé para mí Me tocó abandonar sentimientos Desde que tanto tiempo yo guardé para ti Tantas cosas que ya son historias Que yo las viví Yo me acuerdo que tú me esperabas Y que yo iba por ti Como fue que apagaste la estrella Que brillaba en mí Cuántas veces intenté detenerte Y me sentí feliz Nomás porque yo las quería Nomás porque yo las adoraba Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Mira mi Dios He probado de otro vino Para ver si al fin olvido A la que nunca volvió Mira mi Dios Con devoción yo te pido No le des un mal camino A la que un día me mató Mira mi Dios He probado de otro vino Para ver si al fin olvido A la que nunca volvió Mira mi Dios Con devoción yo te pido No le des un mal camino A la que un día me mató No más porque yo las quería No más porque yo las adoraba Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Me puse a vivir en la vida Me puse a vivir en la vida Como algo que no vale nada Siempre me quedo muy triste por ti Siempre me quedo muy triste al final Siempre me quedo muy triste por ti Siempre me quedo muy triste al final Amigo, dile que la quiero Amigo, dile que la adoro Amigo, dile que la quiero Amigo, dile que la adoro Dile que me encuentro solo Y si ella no viene ¿Qué será de mí? Dile que me encuentro solo Y si ella no viene ¿Qué será de mí? Hazlo no solo por mí Mira que tú tienes alma Y comprenderás que mi alma Sin esa mujer no puede vivir Siento el filo de una espada Tardes de la madrugada Tardes de campana Se va a mi existir Cantores de la madrugada Canten ustedes por mí Miren sublime en su alma A ver si mañana Me dice que sí Miren sublime en su alma A ver si mañana Me dice que sí Miren sublime en su alma Miren sublime en su alma Francisco Manuel Y Marcela Patricio Con amor Miren sublime en su alma Yo quiero que tú me comprendas No quiero ser más engañado Yo quiero que tú me comprendas No quiero ser más engañado Mira, me hieren las penas Y si tú me dejas Me voy a morir Mira, me hieren las penas Y si tú me dejas Me voy a morir Yo quiero atar mis cadenas Hacerte esclavo de ti Que compartamos las penas Que tú eres mi reina Y que yo soy de ti Porque tú eres la doncella Que inspira mi alma Tú me haces feliz No quiero ser pájaro herido Que queda sin ti no hay sin nada Que quiere cantar con sus trinos Lo triste que ha sido Mi vida sin ti Que quiere cantar con sus trinos Lo triste que ha sido Mi vida sin ti Brito y Carlos Muñoz En Puerto Belero Te caché ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Ay, yo no me atrevo A irte a visitar Porque tú dices Porque tú dices Que en hombre pobre No puedes pensar Porque es muy triste Porque es muy triste Pero es más triste Que una mujer Se entregue un hombre Por interés Porque ese hombre No la puede querer Pero ni ella puede Quererlo a él Pero es más triste Que una mujer Se entregue un hombre Por interés Porque ese hombre No la puede querer Pero ni ella puede Quererlo a él Y el hombre ¡Opa! ¡Ay! Ay, si yo tuviera pa' comprar tu amor Te lo compraba, te lo compraba Cuando estuviéramos en lo mejor Yo te olvidaba, yo te olvidaba Eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese es puro y verdadero Eso lo haría pa' que te convencieras Que el amor comprado nunca es sincero Ese que se consigue sin monedas Ese es puro y verdadero Oye Jorge Y es que amor comprado no vale Claro Julio Ay, como tú dices que vende tu amor Véndelo pronto, véndelo pronto Que yo no tengo pa' comprártelo Pero mañana, tal vez de pronto Pero te tienes que convencer Cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste es que una mujer Se entregue un hombre de esa manera Pero te tienes que convencer Cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste es que una mujer Se entregue un hombre de esa manera Música ¡Suscríbete! Música Como el comienzo de una obra por hacer de ti me enamoré Pensando que encontraría en tu nombre la mujer que sería muy feliz Contigo y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivos y la estuviste para no dejarme así Y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivos y la estuviste para no dejarme así ¿Será que te gusta rogar? ¿Será que te gusta vagar? Buscándole alivio a tu vida ¿Será que te gusta vagar? Buscándole alivio a tu vida 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 ¡Bernico Valle! ¡Mano, amigo! ¡Mano, amigo! Hoy yo no sé por qué me pagas de ese modo si no hay la razón Morena, si yo te quise yo te di mi libertad y te di mi corazón Alegre lo que alcancé pa' tu felicidad Lo olvidan lo que luché para hacerte feliz Lo tiras como valija que no vale nada ya Lo que alcancé pa' tu felicidad Lo olvidan lo que luché para hacerte feliz Lo tiras como valija que no vale nada ya Será que te gusta rogar Como alma perdida Será que te gusta vagar Buscándole alivio a tu vida Será que te gusta vagar Buscándole alivio a tu vida Julio Díaz Julio Díaz Así es como eso, padre ¡No puedes ver, soy yo! Que tanto es que un hombre llore por una pena Que tanto es que un hombre llore por un amor Que tanto es que un hombre bueno de amor se muera Si es que por amor nacimos y por amor que importa morir Que importa que un llanto amargo duble mis ojos Y que el temblor de mis manos tenga el atado mi gran pasión Que importa que tú te rías si me ves llorando Si mañana sé que tengo negra en tus ojos negro luz de pasión Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Y el mismo problemita lo tienen Franco Verdiano y José López de Maracay ¡Vamos! 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 Cintigue un poco mi decepción Que tanto es que me emborrache por un cariño Que se hace el desentendido y en el abismo me deja caer Que importa que el tiempo pase y no te des cuenta Y que cada día mis penas se vuelvan viejas por ese amor Si sé que el que lucha tiene su recompensa Esperaré con paciencia negra el día se llega y me des amor Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Porque yo sé que me quieres porque así son las mujeres que hacen creer lo que no son Yo sé bien que tú te mueres pero quieres imponerte a lo que siente el corazón Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Yo sé que de amor te mueres porque tú sientes lo que estoy sintiendo yo Rodrigo Muñoz adiós de Junio Rodrigo Muñoz de Alter Ezeria Otra tarde que termina, otra noche que empieza ya Triste el sol vio que declina Y una estrella me ilumina y hoy la luna no saldrá Si ayer me dijo que le esperara a hoy no más ¿Y qué va? Porque de nuevo a la cita volvió a fallar Me volvió a fallar ¿Y tú? ¿Qué te espera y qué te espera y qué espero ya? Si cansado de esperarte no aguanto más Ay Dios y hoy de nuevo otra disculpe ya me traerá Y yo no más por quererla tanto se la creeré ¿Cuántas tardes que espero por ti? ¿Cuántas tardes que yo te esperé? Ya no sé si el camino seguir empezó a acabar de una vez Ya no sé si el camino seguir empezó a acabar de una vez ¿Por qué será que yo buscando en ti el amor? Solo consigo contigo una triste ilusión ¿Por qué será que Dios me ha dado un corazón? Tan solo para adorarte y me das un dolor Porque llevarte en el alma me ha dado un dolor Que siento que no termina, que no dice adiós Porque llevarte en el alma me ha dado un dolor Que siento que no termina, que no dice adiós ¡Suscríbete! 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 El tiempo aprendí en mi vida y tú no quieres entender Que ya no hay alternativa, no te quedo otra salida Es la espada o la pared, no sé Cómo piensas estas aguas de tener este río Que ha tomado nuevamente fuerza otra vez Que volví a crecer, si tú Tú decides que ya nunca, nunca será Aunque en el alma me duela, no vuelvo más Y ya sé, cogeré por el camino que da otro amor Seguiré, quizás por otro sendero y adiós, adiós Y enseñaré el corazón a decir Que se puede perder o ganar Y unas veces nos toca reír Y otras veces nos toca llorar Y unas veces nos toca reír Y otras veces nos toca llorar ¿Por qué será que yo buscando en ti el amor? Solo consigo contigo una triste ilusión ¿Por qué será que Dios me ha dado un corazón? Tan solo para adorarte y me das un dolor ¿Por qué llevarte en el alma me ha dado un dolor? Que siento que no termina, que no dice adiós ¿Por qué llevarte en el alma me ha dado un dolor? Que siento que no termina, que no dice adiós ¿Por qué llevarte en el alma? ¿Por qué llevarte en mi pecho? Que no te llevo muy dentro ¿Por qué llevarte en el alma me ha dado un dolor? Que siento que no termina, que no dice adiós ¿Por qué llevarte en el alma? José Ricardo Pérez Y su distinguida familia Mi suegra me denunció en un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció, el juzgado me citó Que si no acudí a la cita me iban a buscar Pero me puse a tomar Y del caso me olvidé Porque estaba enguayabado Me fueron a detener No pudieron detenerme Porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tomando Dicen que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Yo que siempre maldecí en mis cuellabos Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo Mi vida seguiré bebiendo ron Y en los Estados Unidos, Nueva York La linda Cherina Tobón Esta noche me cuida el diablo Queridos doctores, Alfonso y Fernando Menece en Aguachica Me busca la autoridad porque tuve que robar Esos ojos tan bonitos me obsesioné Ahora me persigue el TAS que me quiere interrogar Para conocer la causa porque lo robé Pero yo tampoco sé que fue lo que me pasó Que cometí esa locura La razón la comenté, hoy me tengo que esconder Fue esa bonita criatura Por eso amigos soy de los ladrones Cuando por necesidad roban los hombres No se deben capturar Sin embargo quieren ponerme preso Porque me adueñe de lo que más quiero Mereciendo libertad Y me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo a mi amor Yo me la vuelvo a llevar Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo mi vida Yo me la vuelvo a llevar Ay yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo mi amor Yo me la vuelvo a llevar Porque trates de empañar Amor que yo te dé Porque no me beses Porque no me beses más No me voy a morir Si de mí ya te alejaste ¿Y a qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento Que te dio el placer Te ilusionaste con otro ¿Por qué no decir? Más vale un mal conocido Que por conocer Conseguiste el destino Que querías tener Pero esas son experiencias Que viví de ti Dime que no Dime que sí Como decidas lo aceptaré Si en la ocasión No soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo veré Si lloro Que yo veré Si sufro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Compadre Oscar Figueroa Y Ramiro Ganas Es el viejo Yo me lloro Y como nací solo ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Hoy la tragedia de tu aventura te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya, cuál de las dos se viste mejor La mía viste de gala y la tuya de enojo Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas Amor, te dedico esta canción con el alma Hay quien no necesita un amor para poder vivir Será que nunca lo han querido y es sin sentimientos No tiene sentido vivir y no tenerte a ti Tú me necesitas a mí aunque vivas mintiendo Yo lo sé, tú también Que el amor de los dos si puede ser Mi querer eres tú Como un beso llenar de mi alma de virtud Ay, no me quites de estas ganas de vivir Porque tengo que sufrir, habiendo tanto amor Es vital en la vida para vivir Es como tener el aire, como tener el sol ¿Quién no necesita un amor? 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 Yo necesito tu amor, tú necesitas mi amor Vivamos juntos ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Doctor Blas y Margarita, incomparable Maribel, Cristian y Vanessa Dios hizo las cosas muy bien, no hay que contradecir Él hizo al hombre y la mujer, fue para vivir juntos Le puso a los dos un corazón para amar y querer Para que vivieran felices sin haber disgusto Porque yo quiero ser un ejemplo de amor Porque yo quiero ser un ejemplo de amor en ti mujer Dime ya, soy tu amor Que el divino creador Que el divino creador Te premiará Ay, no me quites estas ganas de vivir Porque tengo que sufrir Habiendo tanto amor Es vital en la vida para vivir Es como tener el aire, como tener el sol ¿Quién no necesita un amor? Lo necesita un hogar, lo necesitan mis hijos todo el mundo Yo necesito tu amor, tú necesitas mi amor Vivamos juntos ¿Quién no necesita un hogar? ¿Quién no necesita un hogar? Todos necesitan amor El mundo necesita un hogar Ay, yo necesito tu amor ¿Quién no necesita un hogar? Ay, tú necesitas mi amor ¿Quién no necesita un amor? ¿Por qué me pides que te olvides si no puedo? ¿No crees que es fácil, me ilusionaste? Con mi hermanoble te dije, te quiero Y hoy solo juego, juego dejaste Seguiré con mi dolor Llevo espinas de tu amor Seguiré con mi dolor Llevo espinas de tu amor Un beso de recuerdo llevo yo Un beso que me diste en el adiós Un beso de recuerdo llevo yo Un beso que me diste en el adiós Y entonces como quieres que te olvide mi amor Y entonces como quieres que te olvide mi amor Un beso con todo mi amor Para Caterine Piña Puminaya ¡Upa! ¡Upa! Y entonces como quieres que te olvide mi amor Ven, no te vayas Ven, no te vayas de... ¿Quién dijo? Quiero que seas el ángel de mi ser Quiero entregar mi vida solo a ti Quiero que seas el ángel de mi ser Quiero que seas el ángel de mi ser Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena, y me dirás que sí Yo sé que tú eres buena Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria Tú después del nudo destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Tú después del nudo destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Óyeme falsaria, ya tú no me quieres Mi corazón y eres mejor es que te vaya Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La penada me va a matar, no te apiadaste de mí Yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar Si tú ya no me quieres, mejor te dejo No confiar en mujeres, mi consejo Yo estuve en tu casa y muy mal me despediste Vio que el tiempo pasa pero nunca me escribiste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Con el mismo hombre siempre me traicionaste Me sobran razones falsarias para dejarte Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La penada me va a matar, no te apiadaste de mí Yo te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La penada me va a matar Ay, ay, mi amor Alguien decía que yo te odiaba en silencio Pero es mentira, tú sabes bien que te quiero Si yo no puedo odiar las caricias tuyas Puro que sueño con esos ojos de luna Si en el alma de un poeta no existe el rencor Si entre nobles sentimientos no existe el olvido Mientras sueñas con invierno no muere la flor Queda el perfume agradable a todo tu camino Me hago más compositor por tu mirada Sé que soy sentimental por tanta pena Lo negro de tu cabello me acobarda Como en noche, soledad, la luna llena Sé que voy de un calibrí de Italia, Italia Pero siempre estoy al frente de ti, negra Te quiero más que mi vida Mi niña Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia Tus ojos bellos de luna Y que es mentira Si dicen que no te quiero Piensa mi vida Que mi cariño es sincero Sé que te hablan mal de mí Para verte sufrir Pero pruebo que te adoro con el corazón Voy a dejar en tu ventana En medio de un jazmín Una lágrima del alma Y un beso de amor Por mi modo de adorarte Por mi modo de adorarte odio el olvido Por las plantas y los ríos Amo la tierra Amo por sentimental Lo peregrino Cuando se busca la paz Amo la guerra Por la gobla de mi alma Amo el camino Que le da sobra a mi cuerpo Y a mis penas Amo la guerra 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 ¡Suscríbete! Pa' que se meten en mi vida Si yo en la de nadie me meto Y así están faltando el respeto A mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Voy a mentir este concepto Personal en la vida privada No sé racional, yo creo que Más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar Lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una ocasión natural y nadie la desvía Se proponen a querer arrancar el amor de mi vida Él es todo lo que seguirán, llego con tu familia Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor No hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Y con mucho cariño Para Jesús Pato Teófilo Hernández, igual de Dios Ryo, 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 Ryo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo ¡Ay, no hay derecho! ¡No, señor! ¡No hay derecho! ¡Por favor! ¡Ay, no hay derecho! ¡Oh, señor! ¡No hay derecho! ¡Por favor!